hello hello my friends en esta ocasión vamos a hacer un vídeo reacción a un vídeo que sacó un dj de si no estoy mal de ecuador el cual se llama dj mixman listo porque estoy haciendo este vídeo digamos que es por la responsabilidad que tenemos nosotros los creadores de contenido youtube en preocuparnos un poquito por llegar no tanto al usuario con digamos que mentiras con cosas para traerlos sino que de verdad pues se genere un conocimiento o ya si es un canal de espectáculo de farándula pues ya es muy diferente cierto pero el canal de este día y pues digamos que es muy parecido al mío busca digamos que ayudar a los nuevos talentos en el mundo del dj listo no es con el objetivo de formar polémica no es con el objetivo de decir no lo sigan todo lo contrario espero que visiten su canal después de este vídeo por favor pasen vean lo completo yo ya tengo como ustedes ven aquí en la pantalla unos tiempos seleccionados entonces quiero pues que ustedes también agarren todo el contexto del vídeo se vean todo el vídeo pero yo solamente va a tocar estos puntos los cuales ya analicé este vídeo me lo mandaron dos o tres usuarios en los cuales pues me decían que si yo estaba de acuerdo con esto entonces pues me tomé el atrevimiento lo vi lo analicé y tomé estos puntos fue aquí en el vídeo para poder digamos qué y aclarar algunas cositas que pronto no estoy de acuerdo y pues ustedes ya irán teniendo las dos versiones quién es el que dice la verdad o quién es el que está mintiendo listo puede ser que yo en este vídeo esté muy pero muy equivocado entonces si lo llegó a estar por favor ya saben aquí en la cajita de comentarios de una forma muy respetuosa me dicen yo pienso que el día y misman está bien por esto 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 y esto y esto listo para que tengan el contexto de todo por favor también los invito a que vayan al canal de él y vean todo el vídeo ok vamos a arrancar entonces acá tenemos en el minuto 45 segundo 45 que pena bueno vamos a poner por acá y desde cada uno de los softwares así es que vamos a ver más o menos etapa por etapa cuál es el mejor programa debo recalcar que yo cerato lo dejé de manejar alrededor de hace unos cuatro años e invierto al diseño le manejado nunca no entonces así es que si me pasó por ahí alguna configuración algo me sepan disculpar pero en sí vamos a ver los aspectos básicos y porque el uno sería superior al otro ya en tiempo real no vamos a ver una de las primeras cosas ok entonces aquí él acepta o arranque digamos queda sincerando el corazón y diciendo oiga yo estos dos programas hace tiempo que nada de nada serato hace cuatro años que no lo maneja listo y virtual dj nunca nunca lo ha manejado entonces no entiendo como un youtuber va a poder decir esto es azul si nunca lo ha visto esto sabe a chocolate si nunca lo ha probado es muy difícil empezar a hablar de algo que uno nunca ha manejado y ha trabajado me van a decir a pero serato si lo ha trabajado él sí pero hace cuatro años serato a lo que era hace cuatro años y a lo que es hoy en día es totalmente diferente será todo es un software muy completo el cual ha evolucionado demasiado en todos sus aspectos en el núcleo en los plugins en las visualizaciones en la estabilidad del sistema bueno y lo mismo virtual dj virtual dj de hace cuatro años al de hoy en día ha cambiado muchísimo entonces no entiendo cómo él se atreve a sacar un vídeo en el cual va a hablar algo sobre lo que no conoce mucho o nos va a dar datos de hace cuatro años cuando él tocaba serato cierto entonces digamos que no es como muy coherente eso el yo llegar y empezar a hablar sobre el papa juan pablo segundo si el papa juan pablo segundo ya se murió ya no está ahorita ahorita hay otro papa el cual tiene otra administración otra visión para la iglesia y ese y ese es más o menos el ejemplo que les quiero dar cierto no podemos hablar de pronto de un presidente hace cuatro años tenemos que hablar del presidente que está hoy con las políticas de hoy como están caminando el país hoy listo entonces arrancando creo que ya como que lo ha desinfla uno verse este vídeo listo pero sin embargo pues yo lo quise hacer y vamos a ver qué más encontramos por acá encontramos a los 745 ok 745 745 745 y pase a bajarlo por acá el día me acordé y es con son cloud no aquí tenemos son cloud o taida los que podemos revisar nos vamos aquí a las preferencias debemos destacar una cosa que será que es muy sencillo básicamente no tenemos configuraciones importantes que podamos modificar más o menos para mí es serato es como un iphone no directo al grano básicamente llegamos conectamos y podemos trabajar virtual dj tiene muchas cosas pero para un usuario común y corriente le puede complicar la vida es un android no que toca saber todas las configuraciones para que vaya de manera maravillosa por lo que nos va a dar un pelín más de complicación como podemos ver aquí tenemos algunas configuraciones básicas la latencia que ambos programas tienen latencia la latencia depende de la computadora no muchas veces si tienes una computadora muy viejita muy lenta tendrás que dar un bueno ok aquí en este momento dj misma habla sobre digamos que la conectividad que será todo simplemente es conectada y empiezas a trabajar y en cambio con dj ya es diferente por la configuración es que es compararlo con un iphone con un android pues bueno porque hoy en día digamos que todo el mundo hace referencia a los celulares y el iphone pues ya tiene digamos que una referencia muy alta frente a los android los android pues hoy en día son muy buenos pero digamos que por cuestiones de marca y usted lo van a ver digamos que en la parte de venta en la parte comercial te cuento el iphone todavía es muy fuerte cierto es como digamos que el top pero no es así digamos que serato y virtual dj ambos son plan play eso desde hace años ya es conocido virtual dj tiene una galería inmensa más de 400 controladoras a hoy en día con las cuales es compatible que quiere decir eso que conecta la controladora y automáticamente virtual dj te la reconoce y empiezas a trabajar no necesita hacer ninguna configuración lo mismo serato serato con sus controladoras conecta y empieza a trabajar entonces las dos son plan play no necesita hacer ninguna configuración sin embargo serato también tiene una parte configuración la cual le permite a los usuarios modificar ciertos parámetros y no se sienten contentos con el performance que le da la opción estándar que trae por defecto serato lo mismo virtual dj simplemente que la configuración de virtual dj es un abanico aún más amplio le permite al usuario personalizar y entrarse en cada una de las configuraciones que desee para así digamos que tener más contento al usuario que si ya no me gustó este colorcito que si no me gustó este volumen que si no me gustó esta acción lo pueda realizar listo entonces simplemente que virtual dj es más personalizable que serato pero los dos son blue and play y funcionan con sus controladoras que ya vienen predeterminadas listo simplemente que la base de datos de serato en cuestión de controladoras es menor a la de virtual dj virtual dj digamos que de todos los software es el que trae la base de datos más grande de hardware vamos a continuar vamos a ver qué nos dice aquí en nuestro amigo nuevamente en el minuto 11 40 buscar se 40 me pasé bajarlo por acá pues podemos trabajar y esto por dios es una lista realmente interminable mis queridos amigos a estas alturas de este mano a mano de gigantes no estamos comparando el programa más vendido pagado que serato dj pro versus el programa más descargado en el mundo que es virtual dj serato porque obviamente viene como ya configurado con sus equipos preestablecidos y serato digo y virtual dj porque obviamente es craqueado y por ende todo el mundo lo va a tener no entonces es más fácil de conseguir y si hablamos de opciones ayayay esto es lista completa de opciones y miren todo lo que tendríamos bueno ok en este momento en nuestro amigo dj nos dice que virtual se puede conseguir craqueado igual serato se puede conseguir craqueado hoy en día entonces no hay ningún problema simplemente que es más craqueado virtual a mi forma de ser es porque es más amigable porque es más compatible con muchas controladoras a diferencia de serato que solamente es con un rango muy mínimo de controladoras pero los dos software son pagos si con muchas controladoras vienen versiones de virtual dj y vienen versiones de serato listo pero las controladoras que no vienen con estos software o que quieren tener todo el software completo porque cuando vienen en una controladora de gama baja o gama media vienen con la versión light de estas dos compañías listo entonces digamos que ahí estoy con un poquito en desacuerdo con él tenemos que es más bien procurar porque la piratería se acabe estos medios utilizarlos para indicar y educar a la gente creo que una mala educación que tuvimos en la década de los 90 de los 2000 fue en que todo debe ser gratis y lamentablemente muchos djs dicen ah pero no sé por qué a mí me paga tan poquito porque porque no valora su trabajo y porque no valora su trabajo porque no sabe el esfuerzo que ha hecho usted para conseguir sus cosas conseguir su música conseguir su máquina su software cuando usted valore todo lo que tiene usted va a poder cobrar lo que es justo del resto pues no lo va a poder hacer listo entonces vámonos a otro más minuto 12 35 12 30 vamos a colocarlo por acá que desees comprar pero siempre aquí dirá que esa es la maldición que tiene virtual dice aquí tenemos las aviaciones y esto es otra cosa en que me lo mete tiempo virtual dice ya serato no entonces aquí podemos comprar un montón de efectos podemos comprar skins vídeos autos no miren son unas especies de transiciones como se hace cuando yo pongo mis efectos en final cut tiene karaoke que tampoco mire aquí tiene otro punto en el que gana virtual dice ok aquí está hablando sobre virtual dj una de las cuestiones que tiene virtual dj son los plugin efectos skin todo esto es totalmente gratis 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 simplemente que hay algunos plugin que son para versiones pro pero es totalmente gratis para el que tenga la licencia pro esto tiene una licencia home o l va a haber mucho material gratis para esas versiones listo entonces esto no es pago como si lo es de pronto en serato que hay que pagar esos paquetes de expansión si los desea puedes tener la parte de vídeos la parte de efectos a que invierto el dj es totalmente gratis entonces hasta aquí llegamos con el análisis de este vídeo los invito a que se vean el vídeo si lo desean si tienen el tiempo la verdad que pues como les dije al principio arrancó anunciando de que lo que iba a decir de pronto era 100% mentiras y está de verdad digamos que en cierta forma muy desactualizado he visto también otros vídeos de este dj en los cuales pues promociona regala software pero ese software que regala es un software pirateado no también lo pueden conseguir en otras partes entonces digamos que esto no es como digamos una forma de crear una nueva cultura o una buena cultura en los dj que se están formando enseñarles a piratear todo que todo sea regalado que todo sea gratis y así de esa forma ellos también van a regalar su trabajo ese es mi punto de vista mi forma de ver las cosas si usted tiene un punto de vista muy diferente estos dos por favor te invito a que lo escribas en los comentarios para que pues así nos vayamos retroalimentando y vayamos construyendo esa verdad tan anhelada que todos queremos no siendo más me despido muchas gracias por su tiempo mi nombre es dj fabio triana desde pamplona colombia y no lo olviden escuchen mucha música practiquen y sobre todo pásenla muy bien hasta la próxima bye bye